El Centro de Formación Bíblica de la Diosesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes Hay una canción muy bonita de Jairo que se llama Carpintería José dedicada justamente a José el carpintero de Nazaret Esto nos lleva a preguntarnos como era el tema de los trabajos, de los oficios en tiempos de Jesús, de qué vivían las personas, a qué se dedicaban Jesús de qué vivía Los oficios se clasificaban de dos maneras Había trabajos puros y trabajos impuros Era una categoría religiosa de separar los trabajos, ¿no? Había trabajos honestos y deshonestos, trabajos agradables a Dios y trabajos rechazados por Dios Eso significaba lo puro de lo impuro Era una clasificación religiosa Por ejemplo, se consideraba impuro todo oficio en contacto con la sangre, con la muerte Trabajar en el transporte también era un trabajo impuro porque estaba la tentación de robar, de tocar objetos impuros Además había muchos trabajos en la construcción No olvidemos que los herodes fueron grandes constructores de palacios, de templos Pero en muchas aldeas había también alfareros, tejedores, vendedores ambulantes Los herodes, mercados, pequeños comerciantes Ahora, vayamos a Galilea Que era la tierra de Jesús Era una sociedad agraria Flavio Josefo, un gran y conocido historiador Dice que toda la región de Galilea está dedicada al cultivo No hay parte alguna que esté sin aprovechar Los trabajos estaban controlados por los recaudadores de impuestos En este gremio tenemos viejos conocidos Mateo, Saqueo, entre otros En una sociedad agraria La propiedad de la tierra era de importancia vital Para los romanos la tierra era de Roma El emperador Para los judíos la tierra era de Dios Los grandes terratenientes vivían en las ciudades Y arrendaban la tierra a los campesinos Y los vigilaban por medio de sus administradores Pero el fantasma de la deuda Y de la posibilidad de perder su tierra Estaban muy presentes en el corazón de los campesinos Las familias campesinas tenían una angustia permanente Porque muchos campesinos se quedaban sin tierra Andaban por las aldeas buscando trabajo Existían grandes latifundios Y mucha gente que deambulaba Por eso había muchas personas que vivían Entre la mendicidad y el trabajo ocasional La changa diríamos nosotros Es interesante ver que cuando Los celotes Que fue una guerrilla judía antirromana Cuando llegaron a tomar Jerusalén Hacia los años 65, 70 Lo primero que hicieron fueron Fueron quemar los archivos Sobre las propiedades Los archivos que existían en la capital Este temor de perder la tierra Era una cosa que como decíamos antes Está completamente presente En la conciencia del campesino Ahora, en varios pasajes de los evangelios Se hiciste en señalar el oficio de Jesús Carpintero Hijo del carpintero Hay que ver que hacía varios siglos Que los griegos habían llenado con su cultura La tierra de Jesús Y que para ellos lo noble Lo importante Lo serio Era el trabajo intelectual El trabajo material Era para los esclavos Nunca para los que eran O se creían importantes Ocurre que Jesús El carpintero Asume la condición de trabajador manual Como indicándonos La grandeza de todo trabajo Jesús El trabajador manual Que Nos hace saber Que la grandeza del trabajo humano Está en el trabajo mismo No en el cargo O en el lugar social Que ciertos trabajos dan Y justamente La pandemia Nos está enseñando La importancia De ciertos trabajos En el área de la salud Trabajos menores Diríamos que se han vuelto Muy importantes Como la limpieza Los recolectores La gente de la cocina Los auxiliares y enfermeros Y tantos más Mire Tantos títulos Que en la historia Se le dieron a Jesús Pero tal vez Ninguno Tan significativo Como el de Jesús El carpintero De Nazaret